Llega a tu casa y abre tu vaso, no importa la marca de licuadora que sea De los cinco anillos que van dentro de la caja, son los adaptadores hacia cualquier licuadora Vas a buscar de uno por uno el que le quede a tu vaso No hay manera de que se equivoque señora, solamente el anillo correspondiente le va a quedar a su vaso Ahora, ya que encontraste el que le quedó, cerciórate que le embonee la punta Si ves que no embona, trataras de ponerlo así, pues se te va a revolver el fuego con el bagazo De los anillos que quedan, vas a buscar el compañero ¿Cuál es el compañero? El que lo embone, ¿para qué? Para que le quede completamente armado Son dos, uno va al vaso, el compañero se lo deja hasta el filtro Para que le quede completamente armado, no se cae Las cuchillas en las que lo que junto con el empaque lo aprieta y listo Tiene en sus manos el mejor procesador Ahora, ¿por qué le digo que el mejor procesador? Ahí le va Cuando usted iba a hacer un jugo con la papaya, no me deje mentir señora Lo primero que hacía, pelaba Esto terminaba en la basura Acá con el filtro, ya no vas a desperdiciar nada Simplemente pica la fruta con cáscara y con semilla Y colócalo aquí adentro, aquí La semilla de la papaya es un desparasitante natural y no aprovechamos la propiedad Le vamos a agregar más, así que se para que prueben Le vamos a agregar limón, vitamina C de limón para no enfermarnos de la gripa Pero mire, el limón se lo vamos a poner Con topo y la cáscara también Una pregunta, ¿saben para qué nos sirve la cáscara del plátano? ¿No saben? Personas que se entumen o sea que el hambre muy seguido La cáscara muy buena por su alto contenido en potasio Guayaba, más vitamina C de la guayaba Y ácido fólico que contiene la semilla de la guayaba Ya para finalizar le vamos a agregar la piña Amigos, la cáscara es un diurético Miren, esto de aquí te sirve para limpiar vías urinarias con la cáscara de la piña Vas a prevenir muchos problemas para tu riñón Desgraciadamente pensamos en la salud hasta que nos está llevando la La ambulancia, amigo Agréguele azúcar al gusto El azúcar sí es opcional Endúlzalo con miel canderel Si lo dejas en natural, obviamente es mucho mejor Señora, le pone en casa una tacita de agua o una de leche Ojo, si le pone leche no le pongo limón porque si no se le corta Cuando utilice el filtro va a tapar pero con la tapa del filtro Otra cosa, en casa nada más es una tacita Aquí le pongo un poquito más para alcanzar a invitarle a todos Un favorcito, péguense un poquitito hacia la mesa para no tapar el pasillo, por favor Esto es sin ningún compromiso, solamente hagame ese favor Enciende la licuadora, gracias Enciende la licuadora y observa Automáticamente empieza a salir el extracto hacia un estado de la licuadora Se llega rápidamente, viene a 39 Rápida, son frutas y verduras Hasta luego regalamos cerveza No es cierto Rápidamente, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos un poco nutritivo, vitamínico, aprovechando la fibra de la cáscara La propiedad de la semilla y la fruta al 100% Eso no es todo Vuelvelo a poner y sigue le sacando Todas las frutas y verduras que coloque dentro del filtro, increíble, vea Las va a recuperar, pero como extracto, como néctar Si eso le sorprende, ¿qué más? Vuelvelo a poner y cóbrale el impuesto Señora, que le vendieron cara a la fruta, que le vendieron cara a la verdura ¿Qué importa, miren? Usted le va a sacar hasta la última gota Ahora, ¿dónde le va a quedar la cáscara? ¿Dónde le va a quedar la semilla? ¿Todo el bagazo? Señores, les va a quedar dentro del filtro mágico Ahora, acérquenme todo su vasito porque no tengo el brazo tan largo Si no tiene vasito, acérquense acá, le damos vasito para que pruebe A ver, quiero que lo pruebe Pero quiero que me haga un favor No nada más que lo tome, se dé la media vuelta y se vaya Porque le digo algo, si se siente gacho cuando lo dejan hablando uno solo Quiero que lo pruebe y me diga la verdad ¿Qué tal le sabe? Con tanta cáscara, con tanta semilla que vaya adentro A ver, señores, ¿qué tal está el juguito, la verdad? ¿Está rico o no está rico? ¿Se imaginaron que les iba a saber así de rico con la cáscara y la semilla que vaya adentro? ¿Oiga? ¿Pero sabe qué?